Si me ven llorando penas son las penas del amor Por la ingrata que se ha ido y tan solo me ha dejado Con el corazón partido solo y lleno de dolor Y si ella decidió volar a otra parte donde yo no pueda estar Todo lo que yo sentía el viento se lo llevó Por eso hoy he decidido ahogar mis penas con licor Ay cantinero sírvame a mi más licor Quiero ahogar penas que traigo en mi corazón Tan solo todo esto me ayudará a olvidar Y si se fue yo ya no le pienso rogar Hoy de nuevo en la cantina quiero olvidar este amor Sacarla ya de mi pecho y sanar esas heridas Que me trajo su partida y el dolor por su traición Y si ella decidió volar a otra parte donde yo no puedo estar Todo lo que yo sentía el viento se lo llevó Por eso hoy he decidido ahogar mis penas con licor Ay cantinero sírvame a mi más licor Ay cantinero sírvame a mi más licor Quiero ahogar penas que traigo en mi corazón Tan solo todo esto me ayudará a olvidar Y si se fue yo ya no le pienso rogar Ay cantinero sírvame a mi más licor Quiero ahogar penas que traigo en mi corazón Tan solo todo esto me ayudará a olvidar Y si se fue yo ya no le pienso rogar Música